...el interzonal Vicente López y Planes y después en el trabajo que está llevando adelante la Secretaría de Salud del Municipio y la gestión que hemos realizado ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para la posibilidad y el avance para implementar el examen Provincia de General Rodríguez ya estamos trabajando con el convenio, hemos recibido esa propuesta de convenio de parte del Ministerio así que le vamos a dar algunos detalles de cómo es esto pero bueno, agradecemos la presencia al doctor Carlos Marino que es el director del Hospital Internacional Vicente López con el cual venimos trabajando desde que nos hicimos cargo de la gestión realmente como un gran equipo, hemos tenido logros muy importantes en materia de obras de infraestructura para el hospital ustedes saben bien de que la guardia de emergencia está finalizada faltan pequeños detalles para hacer una elaboración y algunas cuestiones de equipamiento que el doctor va a dar ahora un poco más detallada esa información que estamos en marcha con la remodelación del pabellón Atucha y con el edificio de rampa y ascensores para salida de emergencia para los abuelos en los pabellones de geriatría pero por otro lado, otra de las grandes demandas o reclamos no solo por supuesto de la dirección, la cual la compartimos desde el municipio y desde la secretaría y también de los distintos gremios que tienen representaciones hospitaleras bueno, la falta de profesionales o la escasez digamos, si bien nos faltan, no abundan y creemos que para, y en eso coincidimos todos, y de hecho hemos llevado arduas gestiones en el último año ante las autoridades correspondientes, la posibilidad de incorporar más personal médico y no médico a las prestaciones que brinda el hospital Vicente López y Planes así que ahora el doctor Carlos Marino le va a dar un detalle y bueno, después el secretario de Salud va a comentar un poquito más de qué se trata el examen provincia y cuáles son los marcos del acuerdo de colaboración y bueno, el secretario coordinador de gabinete le va a explicar algunos detalles que tienen que ver de cómo queremos generar una reunión también con los presidentes del bloque de cada uno de los bloques del Consejo Liberante para explicarle la propuesta del convenio antes de enviarlo al Consejo Liberante cómo lo vamos a implementar y ver qué acciones y qué medidas vamos a tomar en el futuro porque entendemos que es una muy buena noticia para todos los presidentes de General Rodríguez tener un sistema de emergencia pero también hay una enorme responsabilidad de sostenerlo en el tiempo y es realmente, apostamos mucho a tener un sistema de emergencia serio con la experiencia que tiene de la Ciudad de Buenos Aires con el SAME, estamos entre los primeros 15 municipios que ya están firmando convenio y avanzando, logramos anticipar un año la firma de este convenio que estaba previsto para General Rodríguez en el 2018 pero gracias al diálogo que tenemos con la gobernadora y con la ministra Surma Ortiz pudo entender la necesidad que tenía General Rodríguez al no contar con un sistema de emergencia que nos acorde la necesidad de implementar con mayor premura el convenio bueno, la verdad que nos ha ido muy bien pero bueno, gracias a todos, felicitar por supuesto nuevamente al equipo de la Secretaría de Salud y al equipo del doctor Carlos Marino del hospital porque cada una de las gestiones que llevamos, cada una de las reuniones que tenemos ante los distintos ministerios, fundamentalmente en este caso ante el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires va dando sus resultados y se va plasmando y se va viendo en los hechos realmente y concretos como vamos avanzando así que Carlos, te cedemos la palabra para que los detalles de los cargos bueno, buenos días a todos gracias a todos